Bienvenido. El día pasado no pude venir por cosas de enfermedades familiares y demás. Entonces, recuerdo bien por dónde me quedé, porque ahora estábamos con las escuelas budistas y vamos a continuar. Pero no es mi intención ir muy rápido, al contrario, mi intención es ir súper lento. Entonces, vamos a retomar más o menos dónde me quedé, en la escuela Bay Básica. Y bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos. Estaba escuchando antes lo que teníais antes. Bueno, me he traído unas hojas para repartiros, porque en base a lo que hay aquí escrito, que puede servir si alguien, por una coincidencia de esas que ocurren muy pocas veces, se le ocurre, me voy a repasar esto que hemos visto en esta clase. Cosa muy difícil de que ocurra en esta vida, muy difícil. Pero bueno, si ocurriese, por lo menos que tengáis la hoja, ¿no? Entonces, yo lo voy a repartir. Y lo que pasa es que, como el día pasado, y me parece que conté a 10 o 11 personas, más o menos he hecho eso. No me he dado cuenta de la impermanencia, de que todo cambia. Y bien sea que hoy, como había un evento especial, que seguramente es por eso, sois más, yo me voy a quedar con una, porque si no me quedo con una, pues no puedo seguir la charla. Y las otras las repartís vosotros. Y si a alguien le falta, pues luego hacemos fotocopias. ¿Vale? Si no, ahora en el próximo día. Entonces, esto sería... Tengo que decir que no éramos tantos en el evento de antes, ¿eh? Han venido para ti. Bueno, gracias, gracias. No sé cuántos éramos, pero... De todas formas, aprovechando lo del evento anterior, porque algo he pillado, algo he pillado, podíais añadir en la cosa esta, en el documento, esto que se hace, el documento vital, se llama así, testamento vital, podíais poner. Y luego, al ser posible, que luego cuando en otra vida, yo ya sea pequeño y tal, que me lleven a un sitio que me puedan explicar muy bien la escuela madiamica presanguica. Porque en la anterior me quedé por la vaivásica o por ahí. Eso estaría... ¿Eso cabría, cabría? ¿Se podría? Es broma. Bueno. A ver. Vamos allá. Os he puesto esto, esto que hay aquí, ¿vale? Es para que sea un apoyo visual, porque, a ver, lo importante es conocerse... Bueno, hay muchas cosas importantes, pero qué menos que conocerse el nombre de las cuatro escuelas, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Y eso lo tenéis que decir vosotros. El nombre de las cuatro... Estamos en el apartado de escuelas budistas, ¿vale? Entonces, hay que conocerse el nombre de las cuatro. Esta, esta, esta y esta. Porque son cuatro, no son cinco. ¿Quién lo quiere decir? No seáis tímidos. ¿Quién lo quiere decir? Venga. Bailástica. Sautánrica. Chitamatra. Y Madiamika. Perfecto. ¿Dónde está la escuela Madiamika Prasanguika? Está dentro de la Madiamika. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Entonces, esta, la Madiamika, se divide... Madiamika es Batántrica, que tiene un nombre así... Tiene un nombre para nosotros raro, ¿no? Pero tiene su significado. Y Madiamika Prasanguika, que es esta la más chiquitina de todas. Y ahora alguien puede decir, pero ahora son cinco. Vale, son cinco. No, pero son cuatro. Las escuelas siempre son cuatro. Están aquí. La Madiamika está aquí. Siempre ha sido Madiamika es Batántrica. Y luego, a lo largo de los siglos, apareció la Madiamika Prasanguika. Pero está aquí en la Madiamika. ¿Vale? Y el Buda, cuando hablaba de escuelas, siempre se refería a cuatro. Y cuando Guesela nos pregunta, siempre le tenemos que decir cuatro. No vale cinco. No, es que la última se divide en dos. Vale, pues eso sí, es correcto, pero se empieza así. Más o menos se empieza así. Esto es muy importante conocerse los nombres. Además, tienen que ser los nombres por orden. Porque aquí, en otras ocasiones, tú puedes decir cosas y si lo dices desordenado, no pasa nada. Pero aquí interesa que sea por orden. Porque esta se supone que es la inicial, no en cuanto a la cuestión del tiempo. La cuestión de la cronología, aquí no funciona. No funciona. Eso ya lo vimos el día pasado. No funciona. Primero en el tiempo fue esta, luego la otra. Están como combinadas en una misma época. Pero sí, en cuanto a la complejidad de la escuela, la más básica, por decirlo así, sería... Mira, básica, vaivásica. Pero vaivásica no viene de básica, sino viene de un libro en el que se basan. La escuela vaivásica. Ahora diré más cosas. La sautántrica, estos formarían un equipo dentro del vehículo jinayana. Estarían estas dos. Les pongo aquí para que la gente de esta parte también lo vea. Así. Y estas serían majayanas. La chitamatra y la madiameika. Es importante que lo sepáis. Bueno, tenéis la hoja, ¿no? ¿Vale? ¿A quién le falta? ¿Le falta a alguien? Vale, pues luego la hacemos. ¿Te puedes...? Vale, te apoyas en esa. Vale, ahí tenéis el nombre de las escuelas. Ya las hemos dicho, lo pasamos. Escuelas jinayanas, lo que acabo de comentar. Las del vehículo... A ver, el vehículo inferior, pero... Siempre se dice así, pero ya sabéis que no hay que hacerlo con el sentido peyorativo, sino como el vehículo básico también, o el vehículo inicial. Y el de Alaylaman siempre lo llaman las de... ¿Cómo? Sí, la de la... Sí, gracias. La de la tradición pali, ¿vale? Que son vaivásica y sautántrica. Y luego las del vehículo majayana, que son estas dos, también se llaman de la tradición sánscrita. Del sánscrito, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya las tenemos. Luego hay otro apartado que sería ver cuáles son escuelas realistas, cuáles son escuelas idealistas y cuáles son del camino medio. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que escuelas realistas corresponderían a la vaivásica y a la sautántrica, y aquí me paro, porque quiero que lo entendáis bien. Bien, ¿qué se quiere decir con escuela realista? ¿Qué se quiere decir con realista? ¿Es que acaso la chitamatra y la madiamica no son realistas? Pero bueno, en estas, la vaivásica y la sautántrica, ¿qué significa que son realistas? Eso es importante. Por lo que vemos real, ¿no? Lo que lo captamos, ¿no? Sí. Para ellas, para las escuelas realistas, hay una parte de los fenómenos, hay una parte de los fenómenos que es real, que existe. ¿Vale? ¿Qué parte de los fenómenos? Pues, todo lo que nosotros consideramos como forma, ¿vale? Forma, sonido, todos estos elementos, ellos lo consideran que eso es real. En lo único que dicen, bueno, donde ya no aseguramos que hay realidad, es en la concepción de la persona. ¿Vale? La concepción de la persona, no. No, no consideran que sea una cosa real. Pero lo demás sí. Porque ellos dicen, los objetos, las casas, los coches, los animales, etcétera, etcétera. Todo eso, él tiene, es real. ¿Y por qué? Porque al final, para ellos, tanto para la escuela bai básica como para la escuela sautántrica, al final de todo, siempre hay unas partículas muy pequeñas que son lo que lo componen, que son los constituyentes de los fenómenos. Entonces, dice, no podemos decir que no sea real, porque si tú, y antes no tenían microscopios ni nada, pero si vamos separando este objeto, al final hay unas partículas pequeñitas que ya no se pueden dividir más, que es lo que dicen estas escuelas, ya no se pueden dividir más. Entonces, eso forma, cuando se juntan, eso forma lo que serían los objetos burdos, los fenómenos. Por eso se llama realista, una escuela realista. Otra forma también de explicar lo que sería el realismo es, dijimos, a ver si os acordáis, dijimos que para que una conciencia se active se necesitan tres requisitos. Marco con el dedo una cosa, que significa un requisito, que es el objeto. Vale, entonces, el, la siguiente cosa. El poder sensorial, ok, y la conciencia, ¿vale? Tres cosas para que se active la conciencia. Pero hemos dicho la primera, el objeto. Entonces, las escuelas realistas dicen, además, con mucho énfasis, tiene que haber un objeto ahí fuera para que se active la conciencia. ¿Me explico? Digo, ahí fuera para contrarrestarlo, porque hoy no nos da tiempo. No sé si en algún momento de nuestra vida nos dará tiempo para ver la escuela Chitamatra, porque la escuela Chitamatra va a refutar eso. Ya no va a decir, ahí fuera no hay nada. A no ser, a no ser, o por no ser, o si no es debido a que surge de la mente. Pero las escuelas realistas dicen, sí, el objeto está ahí fuera esperando, esperándote a que lo mires, a que el sonido te llegue, etc. Ese es un concepto que interesa que lo manejéis bien, el realismo. Y luego viene la escuela idealista, que sería esta, no por el color, la ha tocado rojo, pero esta sería la escuela Chitamatra. Una escuela muy compleja, muy profunda, muy interesante. Y esta se va, tenemos el bloque, si nos ponemos en el lado de la filosofía, por una parte estarían, que en la filosofía occidental también está así, pensadores que son realistas y luego pensadores que son idealistas. Entonces, en las escuelas budistas también funciona esto, de idealismo. ¿Qué significa? ¿Qué entendéis vosotros por idealismo? En el caso concreto este, de las escuelas budistas, ¿qué puede significar que una escuela sea idealista? ¿Qué puede significar? Que todo es a la mente. Vale. Esto no son ideas, en realidad, seguramente. Vale. Me gusta más su... porque, a ver, aquí estamos en una cosa muy inicial, muy básica, muy básica, ¿no? Idealismo ideal, ¿no? Es una idea. ¿Y una idea es algo real? Una idea, en general, como dices, pues es de mi mente. Si tú tienes la mente bien, pues a lo mejor esa idea es correcta y demás, pero también puede estar mal, ¿no? Entonces, lo de idea se queda como una cosa subjetiva, una cosa particular, una cosa característica de ti. Entonces, en ese sentido, aquí el idealismo, y ahora sí que me apoyo en ti, el idealismo significa que lo que nosotros vemos fuera, lo vemos, porque nadie niega que esté, que lo veamos, pero lo importante para la escuela de Chitamatra es que ellos dicen, sí, hay fenómenos externos, pero porque brotan de las impresiones kármicas o semillas kármicas que hay en tu mente. Por eso se dice idealista. Lo que tú ves y lo que yo veo puede coincidir, porque compartimos esas mismas semillas kármicas, pero las características particulares de lo que tú ves y lo que yo veo puede que sean diferentes. En ese sentido, se dice que es una escuela idealista. Entonces, tenemos el realismo y el idealismo. Los idealistas, la escuela Chitamatra diría, el objeto no está ahí fuera esperándote a que tú lo mires. El objeto tú lo ves al mismo tiempo que brota de la maduración de la semilla kármica que hay en tu mente. Si tú ves una silla es porque ha brotado una semilla kármica en tu mente que tiene esa característica de silla y al mismo tiempo que brota, la ves. ¿Me explico? Una vez que la has visto, ellos admiten que ese fenómeno está ahí, pero no dicen está ahí afuera existiendo por su propio lado, sino que ha surgido de la mente. ¿Se entiende? Vale, eso es la escuela idealista. Y ahora nos quedan las escuelas del camino medio. Entonces, tenemos un extremo, fijaros en la mesa, realismo. Aquí tenemos idealismo. Esta la voy a poner aquí en el medio, las escuelas del camino medio. Digamos, se ha preparado el terreno para que vengan las escuelas del camino medio. Y entonces, digamos, bueno, puede pasar también que el objeto tenga un poco de existencia por su parte y al mismo tiempo que dependa de la mente. Eso es lo que dicen las escuelas del camino medio. Mitad y mitad. Y eso es lo que dice exactamente la escuela madiamica esbatántrica. El fenómeno existe 50% por sus propias características del objeto y 50% por la parte de la mente. Si no estuviera la mente, el objeto no existiría. Pero si el objeto no tuviera algo material en sí, de su propio lado, entonces tampoco se podría activar la conciencia. ¿Me explico? Me dejo la escuela presanguica, porque la escuela presanguica va más allá de eso. Me la dejo. Porque si estudiamos las escuelas es para que, en base a lo que vayamos aprendiendo de las escuelas más básicas, luego podamos entender lo de la escuela presanguica. Que la escuela presanguica se va a un extremo. Un extremo a decir nada, y yo no lo voy a decir ahora. Nada existe a no ser que sea por un nombre. Y ahí ya se separa, hace un giro muy radical hacia no admitir ningún tipo de asistencia, a no ser que sea nominada o nombrada, que eso lo habéis escuchado mucho. Otra forma de ver las escuelas así es que, si os fijáis, nos dejamos la escuela presanguica. Nos vamos a la escuela madiamica esbatántrica. Y dicen, el fenómeno tiene 50% del objeto y 50% de la mente. Nos vamos a la escuela chitamatra. Y diría, el fenómeno existe 100% porque viene de la mente. Voy a decirlo así, de forma rápida, ¿vale? Y nos vamos a las escuelas realistas y dirían, los fenómenos existen 100% porque los fenómenos existen, porque tienen unas partículas muy pequeñitas que no se pueden dividir y que los conforman. ¿Veis? Entonces, vamos bajando de arriba abajo y siempre que vamos bajando, vamos aferrándonos o no, aferrándonos no es la palabra, vamos encontrando algo sustancial. En las escuelas de la tradición palí, jinayanas, hay algo sustancial. Y de hecho, la bai básica es la escuela más sustancialista que hay. Para ellos todo existe. Incluso los tres tiempos, que los vamos a ver ahora, tienen existencia. El pasado, el presente, todo existe. Los objetos permanentes, que son estos que siempre nombramos como la vacuidad, la ausencia de identidad, el espacio no compuesto, pues también existen. ¿Vale? Otras escuelas dirán, bueno, es que estos fenómenos son un poco raros. Pero ellos dicen, pues existen. ¿Vale? O dicho de otra forma, haciendo un giro de abajo arriba, tenemos más sustancia, menos sustancia o nada de sustancia con la escuela Chitamatra y con la escuela del camino medio, un poco de sustancia y un poco de mente. ¿Vale? Es un poquito la idea esa. Otro apartado que tenéis ahí es, eso fue una pregunta que me parece que hiciste alguien, tú, me parece que lo hiciste la pregunta esa. Porque todas las escuelas intentan también en sus postulados, en su forma de pensar, intentan evitar el extremo del nihilismo. ¿Nihilismo qué significa? En filosofía budista, ¿qué significa nihilismo? Pregunto. Todo existe. ¿Y eternalismo? Que todo existe, todo permanente. Vale. ¿Eternalismo es eso? Materialismo. Me he equivocado, porque estoy mirando la hoja. ¿Qué escuelas evitan los extremos del eternalismo? Y tengo que poner nihilismo, ponerlo vosotros. Existencialismo es lo mismo que eternalismo. Sí. Antes, cuando era más joven, no tenía estos errores. Ahora sí. ¿Por qué? Porque lo repasaba, ahora lo repaso, lo hago rápido. Vale. Todas las escuelas intentan evitar estos dos extremos. Por ejemplo, la escuela bai básica dice, nosotros estamos en el camino medio, porque nuestros postulados evitamos el eternalismo y el nihilismo. La escuela sautántrica también. La escuela, el chitamatra también. Y las escuelas, las escuelas madiamicas también. No vamos a entrar ahí, porque eso es más del programa básico. Es decir, ¿cómo la escuela bai básica erradica el eternalismo y el nihilismo? Porque hay como una frase que lo explican, ¿vale? Pero nosotros no entramos ahí. Solo nos quedamos con esta idea de que cada escuela, para ella, para sus postulados, cada escuela está dentro de lo que sería el camino medio. ¿Se entiende? Vale. Eso es un... Yo creo que es una cosa así interesante que lo manejéis, porque si no luego... Por ejemplo, si leéis libros del Dalai Lama, pues cuando hablan de las escuelas enseguida introducen. Porque las escuelas realistas... Entonces, claro, ya no explica lo que son las escuelas realistas. Tenéis que pensar o bien en la bai básica o bien en la sautántrica. ¿Me explico? Porque la escuela idealista es la chitamatra. ¿Vale? La escuela del camino es un poco... Porque, claro, esto es un nivel como así muy básico, pero en base a eso, cuando tú vas leyendo y vas ampliando información, pues claro, si no conoces esto, pues al final tampoco le saca mucho partido, creo yo. Vale. De la escuela bai básica dijimos que era una escuela... Lo vamos a repasar, ¿eh? Porque no interesa el... Bueno, yo lo veo así. Y como ahora llevo yo el mando, lo hago a mi manera. No nos interesa pasar ahora a la sautántrica, que si nos da tiempo, hoy nos tocaría la sautántrica. Que ya el día pasado la explicó Karen, me han dicho. Pero bueno, aquí la idea es ir cogiendo base, ¿de acuerdo? Porque yo os podría explicar todas las escuelas ahora en 20 minutos, pero ¿de qué serviría? Pues a lo mejor de poca cosa. Para algunos sí, pero para otros no. ¿Qué os iba a decir de la escuela bai básica? Esta es la escuela inicial y para que os hagáis una idea de su complejidad, ella tiene dentro de sí, tiene 18 subescuelas. Entonces, los eruditos, las personas que hicieron todo este apartado de postulados o drusta, ellos dijeron, bueno, de todo lo que hay, que es un montón de cosas escritas, me voy a quedar con una parte. Y en base a esa parte, yo voy a considerar que todos los demás, más o menos, están de acuerdo dentro de la escuela bai básica. ¿Me explico? La escuela bai básica tiene tantas componentes que nosotros vamos a estudiar por la parte que nos ha llegado, digamos, la parte que este estudioso ha decidido que lo representativo de la escuela bai básica es lo que vamos a ver más o menos ahora, pero que hay mucho más. ¿Me explico? De hecho, se dice que ahora mismo, desde hace unos años, se han encontrado muchos más textos de la escuela bai básica que a lo mejor podrían enriquecerla más de lo que nosotros en principio estudiamos. ¿Me explico? Dentro del programa básico y de drusta. Dijimos que eran seguidores del vehículo jinayana que no aceptaban, bueno, lo de seguidores del vehículo jinayana queda claro, ¿no? Sigue la tradición palí, la tradición palí es la primera tradición de, digamos, las enseñanzas clásicas del Buda, las primeras, bueno, es una forma de hablar, sería así, digamos, de lo que sería el cuerpo doctrinal más inicial del Buda, ¿no? Las cuatro nobles verdades, todo lo relacionado con el primer giro de la rueda de la enseñanza del Buda, todo eso estaría ahí en el vehículo jinayana. Luego, no acepta autoconocedores, y eso yo el día pasado cuando vine, hace dos lunes, yo me lo salté, porque era como un poco, no complicado, pero era como un tema muy técnico, ¿no? Pero claro, es necesario conocerlo, porque todas las escuelas, menos la vaivásica y la prasanguica, la madiamica-prasanguica, todas aceptan el autoconocedor, y solo la vaivásica y la madiamica-prasanguica no lo aceptan, ¿vale? Como si luego nos da tiempo y vemos las autántricas, veremos que ellos dicen, las escuelas autántricas dicen, somos una escuela del vehículo jinayana y aceptamos los autoconocedores. Y ahora yo os pregunto, autoconocedor, ¿cómo se explica en la filosofía budista lo que es el autoconocedor? Es una pregunta del programa básico, lo sé, ¿vale? Pero yo lo pregunto a vosotros. Y es una pregunta, el programa básico, de los que ya han hecho el examen final y lo han aprobado, y luego le preguntáis, ¿y qué es el autoconocedor? Y se te quedan así, pues, tierra trasgamé, ¿no? ¿Qué es el que os suena con autoconocedor? Venga, que lo sabéis, no seáis tímidos, va. Autoconocedor. ¿Es la conciencia que conoce la conciencia o la mente que conoce la conciencia? ¿Te trato bien o te trato mal? El Buda dijo, la mente no se puede conocer a sí misma. La mente no se conoce a sí misma. Entonces, eso no puede ser. Tienes que buscar otra solución. Venga. ¿Es un perceptor directo, no? ¿Lo que conoce o no lo sé? Sí. Eso en las mentes, cuando vimos las mentes, que lo hemos dejado en una parte muy inicial, dijimos, hay un tipo de mente que es la mejor, que es el conocedor directo o el perceptor directo, que tiene tres o cuatro divisiones. Perceptor directo sensorial, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos. Perceptor directo mental, perceptor directo yógico, lo mejor de lo mejor. O sea, si sabéis de alguna tienda donde vendan perceptores directos yógicos, me avisáis. Si Amazonas ha puesto algún apartado, me avisáis y me lo compro lo que haya. Perceptor, el mejor tipo de mente. Y todas las escuelas, menos la vaibásica y la madiamica presanguica, también admiten, y ahí vas lo que tú decías, admiten el autoconocedor. Sería un tipo de perceptor directo, autoconocedor. Pero, ¿por qué está el autoconocedor aquí puesto? ¿O para qué sirve? ¿Para qué sirve mejor? ¿Para qué sirve el autoconocedor? Es que la mente es parecida a lo que ha dicho Darío, pero lo que pasa es que como yo tengo confianza con él, pues le he tirado el de huello para decir, a ver, no es una mente que perciba la mente, porque eso es parecido a lo que en psicología se llama introspección, que es diferente. Introspecciones, darte cuenta, pues ahora me encuentro muy bien, ahora tengo odio en mi mente, o tengo celos, o tengo lo que sea, ¿no? Eso es darte cuenta de lo que pasa por tu mente. Pero el autoconocedor no es eso, hay que separarlo de ahí. Venga, decir algo autoconocedor. Es como un reconocedor, ¿no? Que reconoce algo para que se pueda conocer. Sí. 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 Pero yo voy a ir más directo. ¿Para qué sirve el autoconocedor? Lo voy a decir muy directamente. Para explicar el fenómeno del recuerdo. Cuando nos acordamos de algo, ¿por qué nos acordamos? La escuela sautántrica, Chitamatra y Madhyamika Svatántrica dirían, nos acordamos de las cosas porque tenemos el autoconocedor. Eso es, para acordarnos de las cosas. ¿Vale? Este tema, si tenéis la suerte de estudiar el Bodhisattva Charyavatara, en el capítulo 9, el Santideva no deja títere con cabeza con relación a las escuelas Baibásica, Sautántrica, Chitamatra, Svatántrica. Y ahí se mete mucho con el autoconocedor. Porque el autoconocedor, sobre todo para la escuela sautántrica, que ahora veremos que tiene como dos partes, ¿no? Para la escuela sautántrica y también para la escuela Chitamatra, si tú le quitas el autoconocedor, muchos de sus postulados se vienen abajo. Porque, sobre todo en la escuela Chitamatra, ellos dicen, si los fenómenos brotan de la mente y no tienen existencia externa por sí solo, ¿cómo sabemos nosotros que ese fenómeno existe? Y ellos dirán, por el autoconocedor. Porque hay una mente, el autoconocedor, que te dice a ti que lo que acabas de ver es verdad. ¿Me explico? Eso sería una explicación también técnica del autoconocedor. Pero si lo queréis concretar con algo más, así, más directo, es el recuerdo. Me acuerdo de las cosas porque tengo un autoconocedor, que luego las otras escuelas, la escuela madiamica-prasanguica, diría, no hace falta que te inventes cosas raras, porque el recuerdo funciona de otra forma. No hace falta que te inventes el autoconocedor. Pero ahora, como estamos estudiando estos postulados, pues sí que nos hace falta tenerlo en cuenta. El tener en consideración una cosa, que las escuelas son, o lo comenté el otro día, y yo creo que eso también es como un sistema cerrado donde ellos tienen respuesta para todo, ¿vale? Para todo lo que serían los temas clásicos de la filosofía budista. Entonces, de ahí no se salen, ¿vale? Entonces, tú, ellos, los que admiten el autoconocedor, si tú le rebates su existencia, ellos, esos postulados no, digamos, es un paquete y lo tienes que coger así. Y no puedes decir, de la escuela, ahora estoy en la escuela básica o en las escuelas autántricas, ahora me dejo el autoconocedor, me dejo la concepción de la persona que yo tengo, ellos no pueden hacer eso. Se tienen que quedar con todos sus postulados. Y otra cosa de la escuela básica es que afirman la existencia de los objetos externos. Y yo os pregunto, ¿por qué afirman la existencia de los objetos externos, la escuela básica y la esautántrica? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos dicen que quiere caer algo por parte del objeto. Muy bien, muy bien. El objeto tiene que existir. ¿Por qué? Porque tiene partes muy pequeñitas que se pueden separar, se pueden separar y llega un momento en que ya no se separan más. Entonces luego, cuando se reúnen las condiciones, se juntan y forman los objetos que nosotros conocemos, los objetos burdos. La persona con los agregados, que son cinco, los objetos así materiales de la forma, pues tienen ahí sustancias, una sustancia pequeñita, luego se juntan con otras que tienen un nombre, luego con otras, forman conglomerados y forman el objeto. Por eso dicen que los objetos externos existen y es como decíamos antes, el objeto externo está ahí, está ahí fuera y es el que sirve de estímulo para que impresione el poder sensorial y de ahí surja la conciencia. Bueno, seguimos. De la escuela biobásica, otra cosa que nombran es, ¿cómo dividen los fenómenos? Y en esto coinciden todas las escuelas, ¿vale? De manera que esto sirve para todas. Los dividen en fenómenos impermanentes y fenómenos permanentes. Venga, ahora quiero un ejemplo de un fenómeno impermanente. Vale, ¿por qué? Porque se puede dividir en partes. Vale, y está cambiando. Y está cambiando. Yo no lo veo que cambia, ¿eh? Pero está cambiando, está cambiando. De hecho, cuando tienes que ser mayor para darte cuenta. Tú tienes una cosa de hace, desde cuando eras pequeño, madre mía, pero si es una cosa física, como se ha ido deteriorando tanto, ¿no? O coges fruta de ahí. Yo voy mucho a comprar, no es publicidad, ¿eh? A consume, ¿no? Pero bueno, da igual. La tienes en tu casa sin meterla en la nevera, que digo dos días. Un día y medio o menos. Y ahí es donde se ven las frutas, donde se ve lo de la impermanencia, se ve con mucha rapidez. Y son fresas. Más vale que te las comas a la media hora de abrir la caja, ¿no? Porque si no luego... Bueno, ¿y un fenómeno permanente, un ejemplo? La nube. La nube cambia... ¿Una nube, has dicho? ¿Una nube del cielo? La nube, claro. No sé por qué lo dices, pero si tú te quedas mirando la nube, se te va. Y dice que... ¿Eh? Cambia mucho. ¿La nube? Cambia muchísimo. Pero bueno, es que la nube desaparece el... Si tú te quedas mirándola, es que desaparece más rápido todavía. Cambia, cambia mucho. ¿Podría ser el color, pero no permanente? ¿El color? No. El color es forma. ¿El nirvana? El nirvana. Un ejemplo clásico. Un estado permanente. Si una persona ha logrado el nirvana, ya no lo pierde. Es el nirvana permanente en ese sentido que ya... ¿El nirvana vacuidad es lo mismo? No es lo mismo. Pero la vacuidad también es un fenómeno permanente. De los fenómenos permanentes, no hay problema. Es problema entenderlo. Porque esto sí que es problemático entenderlo. Pero los ejemplos siempre son muy poquitos. Son el espacio no compuesto, la vacuidad, las cesaciones. Cesaciones, se dicen cesación. Cuando tú de tu mente has hecho, has logrado con tu práctica que, por ejemplo, el odio ya no surja más, pues eso es una cesación. Y eso es permanente. Significa que el odio ya no va a aparecer más en tu mente porque ya has acabado con él. ¿Vale? Eso se refiere, lo de permanente. Y luego ese permanente también es muy importante. Por ejemplo, luego cuando veamos la noción de la persona, que decimos, la persona no puede ser permanente. Y entonces permanente significa que no cambia. Por ejemplo, nosotros como personas individuales que somos, decir que no cambiamos, pues es una tontería, ¿no? Porque nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? No puede ser. Es una idea errónea. Seguimos avanzando. Verdad convencional. Verdad convencional. Fijaros que en todos los postulados siempre ellos tienen como, clasifican todos los fenómenos, hablan de la verdad convencional, hablan de la verdad última, hablan de lo que hay que meditar. Entonces, todos estos son, digamos, apartados que siempre están en todos los postulados. Lo que pasa es que cada escuela los explica de una manera. Verdad convencional. Dice, la mente deja de funcionar al separarse algo en partes. Ejemplo, vaso, casa. Si el vaso se cae y se rompe, pues ya no hay vaso. Tienes que ir a comprar otro. Podéis ir a otro sitio, aparte de Consune, a otra tienda, a comprar otro vaso. La verdad convencional lo ven así, ¿no? Lo que está establecido físicamente, pues si se altera, si se rompe, pues entonces tu mente ya no lo percibe. Es un, si os fijáis, es que a ver, en las escuelas, si tú vas viendo, por ejemplo, todas las definiciones de verdad convencional, escuela por escuela, ¿vale? Que se puede hacer más adelante en el programa básico, os invito a que lo hagáis. Entonces, os dais cuenta de cómo, por ejemplo, aquí, si os fijáis, la mente interviene, pero interviene muy poquito. ¿Vale? Porque dice, la mente deja de funcionar cuando el objeto se rompe, por decirlo así, ¿no? Pero luego en otras escuelas veréis como la mente es más importante a la hora de explicar la verdad convencional y la verdad última. Nos vamos a la verdad última. Dice, la mente no deja de existir cuando algo se separa en partes. Ejemplo, esto es el, es importante conocerlo y no es fácil el, el, llegar a asimilarlo bien. Por ejemplo, las partículas indivisibles, que es lo que os comentaba antes. Tanto la escuela bai básica como las autántricas dicen, llega un momento en que la, tú ya no puedes, la partícula es tan pequeñita que ya no la puedes separar más. ¿Vale? Entonces, pues, eso sería una verdad última. Fijaros la idea. Verdad última. ¿Por qué? Porque eso es lo último en el sentido de que es la base que luego va a dar lugar a que se formen las verdades convencionales. ¿Lo veis? Si tenemos partículas pequeñitas que es un, digamos, los constituyentes de algo, pues eso lo llamamos verdad última porque es lo último que podemos percibir y en base a lo cual vamos formando la verdad convencional. El espacio no compuesto, esto es un tema difícil de explicar, es también verdad última para casi todas las escuelas, para casi todas las escuelas, y es la explicación del espacio no compuesto es, nosotros nos manejamos y nos movemos por el espacio porque hay un espacio no compuesto. Digamos, hay una capacidad de que nosotros estamos en un sitio y ocupamos un lugar, un espacio, pero si nos vamos, ese lugar se queda libre, ese espacio se queda libre, y eso es lo que ellos llaman espacio no compuesto. Es una cosa complicada, un poquito complicada de entender, pero se dice, si tú entiendes el espacio no compuesto, tiene facilidad o tendrá facilidad para entender lo que sería la vacuidad, porque ambos, el espacio no compuesto y la vacuidad, son fenómenos negativos, no afirmativos. Eso es de la escuela sautántrica, que si nos da tiempo lo veremos, y si no, no. Otro apartado, los tres tiempos, pasado, presente y futuro, están sustancialmente establecidos. Y aquí es donde se ve esta cuestión de la sustancialidad de la escuela bi-básica. Para ellos todo existe, porque a nosotros si nos preguntamos, ¿el pasado existe? Pregunto, ¿el pasado existe? Podemos decir, a ver, sí, me acuerdo del pasado, cuando yo era pequeño, pero en general también decimos, el pasado no existe, porque ya ha pasado, ¿no? Podemos decir eso, ¿no? ¿Y el futuro existe? Decimos, no, porque el futuro tiene que venir, ¿no? Está por hacerse todavía, ¿no? Tampoco, ¿qué es lo que existe? El presente, ¿no? Pero la escuela bi-básica, como es tan, para ella existe todo, te dicen, el pasado existe, y el futuro existe, y el presente existe. No me atrevo, pero igual sí. ¿Conocéis una canción que se llama Miquel de la Vereda, Miquel Erenchun? ¿Os suena? ¿Miquel? ¿Sí? ¿Os suena? La Vereda. Un poco solo, ¿eh? Son dos minutos, ¿eh? Podéis relajar. Es que quiero que oigáis una cosa. Después de esto pongo otra, es broma. Hoy es ayer, y mañana es ahora. ¿Qué ha dicho? Hoy es ayer, y mañana es ahora. 100% vai básica. Bueno. Habla, habla del, en esta LP, lo escuché por la radio, yo escuché mucho la radio. Habla así del paso del tiempo y todo eso. Este hombre es contemporáneo nuestro, ¿vale? Pero es que justamente, si vosotros me pedís, oye, explícame esto de los tiempos para la escuela vai básica. Yo no sabría explicarlo. Y él lo ha explicado muy bien. Hoy es ayer, y mañana es ahora. Que yo no estoy de acuerdo con eso. No estamos hablando de si es lo correcto o no correcto, sino que es el pensamiento vai básica. ¿Vale? Habla de que el tiempo es así. Sí. Hoy es ya. Como te decís, está así y ya pasó. Sí, el tiempo tiene... Fijaros, la forma tan diferente que tiene, por ejemplo, la escuela sautántrica, que es la siguiente. Fijaros la forma tan diferente que tiene de ver lo del tiempo. Lo voy a poner. A ver si lo encuentro. Pasado. Lo que ha sido producido y ha cesado. Está bien, ¿eh? Una explicación...